Me voy a saltar el contenido porque voy a de verdad resumir mucho mi participación. El objetivo que marco aquí en esta diapositiva es presentarles la importancia que juegan las unidades de información como en la que estamos trabajando nosotros a partir de la reforma a la Constitución Mexicana, el artículo 6, en el cual se da un principio básico para nosotros que va dentro o encaja dentro de lo que sería el Parlamento Abierto, que es la máxima publicidad del trabajo. Este objetivo, desde nuestra perspectiva, también encaja muy bien con el 16.10 de los objetivos de desarrollo de la ONU, porque además de darnos la pauta para que las bibliotecas y los servicios de información de estas instituciones den acceso a la ciudadanía de toda la información que trabajamos, esta también nos obliga de cierta forma. Y cuando se da esta reforma y cuando vemos los objetivos, nos damos cuenta que desde la biblioteca realmente ya veníamos trabajando una serie de principios que nos marcaba lo del Parlamento Abierto y eso nos hizo sentir muy orgullosos. Porque nosotros, en México, yo me imagino que es la misma realidad, al menos en América Latina, la institución en la que trabajamos cuenta con una problemática, que es instituciones desde la perspectiva de la ciudadanía, instituciones públicas ineficientes y opacas, que no se traduce y no se da a conocer todo lo que realmente se trabaja. Hubo una encuesta en el 2015 sobre la percepción de la corrupción, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde los ciudadanos mexicanos identificamos como el principal elemento de corrupción dentro de nuestro gobierno a la policía municipal. El segundo son los partidos políticos, que son los que trabajan en la Cámara de Diputados, pero el tercero es la Cámara de Diputados, son los legisladores, los que se perciben como elementos más corruptos de nuestra sociedad. Entonces, este tipo de situaciones nos hizo ver, a raíz de la reforma y de los objetivos de desarrollo de la ONU, que nosotros como biblioteca, como centros de documentación, teníamos que tomar un papel más protagonista para enseñarle a la ciudadanía, para hacer un vínculo natural entre la ciudadanía y la Cámara de Diputados, ya que a pesar de que estamos dentro de la Cámara de Diputados de esta institución, la biblioteca no se percibe en ningún momento como una institución opaca o corrupta, todo lo contrario. Da certeza, da viabilidad a todos los trabajos que hacemos, y eso nos ayudaba a hacer este vínculo natural. Por eso ponemos que el segundo punto es el vínculo de comunicación y participación entre la ciudadanía y los legisladores. Nosotros tenemos ese doble compromiso, tenemos que trabajar nosotros para transmitir la labor legislativa desde una perspectiva más común, que cualquier ciudadano entiende el trabajo que se está haciendo y la complejidad del trabajo, y a la vez trabajamos para mantener realmente informados a nuestros legisladores y el cuerpo técnico que los asesora. Ahí está. Entonces, una de las posibles soluciones que vimos nosotros a toda esta problemática y para trabajar en pro de los objetivos, es precisamente desarrollar herramientas o estrategias que nos permitan trabajar más de cerca con la ciudadanía, sin implicar más costos para la institución. Entonces, estamos trabajando ahorita sobre un proyecto de biblioteca digital que el objetivo verdadero de esta participación para nosotros, para una servidora y José María, que les va a explicar más lo de la biblioteca digital, es tener por parte de ustedes estrategias y herramientas que ustedes son los expertos en estos temas para que nos ayuden a evaluar si lo que estamos proyectando nosotros realmente va a funcionar como herramientas de información para nuestros usuarios o si estamos en el buen camino. Entonces, por mi parte es todo. Ahora sí, si me hacen el favor de poner la otra presentación para explicarles un poquito qué es lo que estamos proyectando desde la biblioteca digital de la Cámara de Diputados. Gracias. Quisiera comenzar con un rito que creo que acompaña a la humanidad y que es el agradecimiento. La verdad es que la acogida que hemos tenido por parte de la Biblioteca del Congreso, por parte de la Biblioteca Nacional y por parte de IFLA ha sido fundamental para tener por primera vez presencia como seria o como Biblioteca del Congreso. Al final, la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados logra cristalizar lo que la maestra Belina ha querido decir. Hemos tratado de ser un vínculo con la ciudadanía. Desde 1936 los legisladores definieron que las puertas de la Biblioteca del Congreso deberían estar abiertas a la ciudadanía, que es un principio de acceso a la información y un principio de acceso a la información gubernamental fundamental. También jugamos un papel en términos patrimoniales y esto tiene que ver fundamentalmente al ser una biblioteca depositaria junto con la Biblioteca Nacional, que creo que también nos permite cumplir aspectos fundamentales en materia de derechos humanos, en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales, fundamentalmente. Pero por otro lado, nos hemos querido especializar para satisfacer necesidades de información especializada para los legisladores, pero principalmente en el papel de la toma de decisiones. El Poder Legislativo y principalmente la Cámara de Diputados es un órgano que se encuentra en constante diálogo con la ciudadanía, pero no ha logrado en la historia del Poder Legislativo en México, aparte de la función de representación y gestión que tienen los legisladores, es aperturar otros canales que le permitan fortalecer su acción, pero también fortalecer la participación democrática desde cada uno de los gobernados. La Dirección General se divide fundamentalmente en dos hemisferios. El primero tiene que ver con eso, con formular o crear información, gestionar información que permita la toma de decisiones, pero por otro lado hemos tomado el papel de difundir contenidos de la cultura legislativa y que también nos permite crear vínculos pristinos en esa forma de participar. Quiero decirles que a partir de la reforma constitucional, en materia de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, ha sido la cresta de la ola que ha permitido a los servicios de información ponerse en un punto de discusión y áreas como la Dirección General de Servicios de Documentación e Información y Análisis, desde el papel de los archivos y desde el papel de la biblioteca, están jugando un papel fundamental. El compañero de México mencionaba que tenemos que ponernos en la vista de todos, por decirlo de alguna manera. Ese es el papel que hemos tomado como área de información y de servicios en general y hemos tratado de buscar espacios para que los legisladores nos utilicen como ese vínculo natural, como ese gosne que tiene que ver con la ciudadanía. La maestra Abelina introduce diciendo que estamos buscando herramientas que nos permitan cumplir con la agenda o con los principios fundamentales de Parlamento Abierto, pero también con los principios de Parlamento Electrónico y con las demandas fundamentales que tiene la ciudadanía. Aperturar espacios en los cuales se pueda dialogar y se puedan tomar decisiones en conjunto, que al final es la función natural que debe tener el Poder Legislativo. Decía, Parlamento Abierto, Parlamento Electrónico, cumplir con las obligaciones de transparencia, acceso a la información y crear ventanas de accesibilidad a la información de la cultura legislativa y los contenidos del proceso legislativo para la toma de decisiones ciudadanas. Pero especializándonos también a las necesidades que tienen los legisladores desde cada una de las actividades que realizan como legisladores. Toma de decisiones en el Pleno, toma de decisiones en las comisiones, toma de decisiones en sus labores de gestión y toma de decisiones en sus labores de control. Son los puntos fundamentales y los principios que queremos atacar desde aquí. La nueva plataforma busca tener una arquitectura que permita tener servicios integrales e integrados desde las diferentes áreas que conforman la estructura de Cámara de Diputados, pero principalmente todas las productoras de información. Esto incluye centros de estudio, el archivo, las bibliotecas y las áreas de investigación, de investigación de corte documental. Aparte de buscar tener servicios integrados e integrales, buscamos tener servicios automatizados, pero también servicios más humanos. Una de las soluciones, uno de los puntos que nos han entregado los diagnósticos es que también nuestros usuarios y principalmente por el salto generacional, no siempre están buscando tener una respuesta de un metabuscador, sino que buscan tener la cercanía con alguien que pueda resolver las necesidades de manera instantánea en un diálogo constante. Esos son los puntos de apertura de la biblioteca digital y voy a tratar de describirlo a través de estas imágenes para que ustedes puedan ir ubicando cuáles son los puntos o los puntos fundamentales que permiten integrar las ideas dentro de la nueva plataforma. Pues la biblioteca digital tiene un menú de servicios constante que incorpora lo que es una biblioteca virtual o digital clásica, sin irse dirigiendo tanto a los servicios en línea como un punto fundamental. Perdón, está fallando un poco. Bueno, podemos encontrar en la parte superior, ese es el punto de partida, cualquier usuario, no importa que no sea un usuario especializado en la red, podrá hacer preguntas en horarios determinados para poder encontrar la información. Mucho de lo que encontramos en las áreas de referencia y más cuando la ciudadanía se acerca a solicitar información a las bibliotecas especializadas o bibliotecas legislativas, es que tiene muchas dudas sobre la información. Requieren que los guías, que realmente son los referencistas, creen una inducción en la primera plataforma, pasen las bibliotecas físicas, pero también pasen las bibliotecas digitales. Tenemos que tener ese contacto directo y cotidiano que permita resolver esas necesidades básicas o necesidades especializadas de información. Lo segundo que buscamos es… Bueno, se movió otra vez. Partimos de la búsqueda, la búsqueda especializada a través de la construcción del catálogo, el catálogo en línea. Tratamos de facilitar a los usuarios dos tipos de búsqueda, una general sobre todos los recursos que tenemos como biblioteca depositaria, como biblioteca del Congreso, todas las vías de acceso a la información que podamos tener y que tengamos registrados en el catálogo en línea de Cámara de Diputados, deben de aparecer en una primera búsqueda y debe ser de manera sencilla y de manera intuitiva. El siguiente apartado de búsqueda es tratar de colocar con un botón lo que nos llevaría a los recursos con los cuales tenemos derechos y que aparte es información procesada y especializada que tiene que ver con los contenidos del Poder Legislativo. El acceso directo nos permitirá ir a textos completos y que nos permitirá su visualización y manipulación en todos los sentidos. Todo lo que produce la Cámara de Diputados se hace con recursos públicos y tiene que estar accesible a la ciudadanía. Bueno, el siguiente apartado. Dentro de la estructura que podemos encontrar en la Cámara de Diputados tenemos la función de comisiones. Cada una de estas llega a contenidos específicos, pero al final trata de buscar los puntos elementales de la legislación. Lo primero es tratar al ser humano, lo segundo tratar al ser humano en sociedad y luego su entorno. Los campos son muy amplios, pero teníamos que acotar estos grandes continentes para colocarlos en puntos de especialidad. También el número de comisiones era amplísima para desde los recursos humanos con los que contamos en la biblioteca pudiéramos responder. Es por eso que fuimos a la agrupación de esos contenidos que nos permitan abarcar todo el universo desde un punto de especialidad. Este también tiene un corte más humano en el sentido de que nosotros abrimos un punto de especialidad desde los referencistas que permite atender esas necesidades y que nos permite tener un diálogo con los usuarios especializados. Estamos pasando al segundo nivel de la pirámide en cuanto a la accesibilidad de los usuarios y en cuanto a su necesidad de información especializada. Lo segundo es que tratamos de adelantarnos a las necesidades de los usuarios y es que por eso dentro del catálogo colectivo decidimos que los referencistas especializados que se aboquen a esa materia puedan construir contenidos previos que sigan la agenda de las comisiones, la agenda legislativa en general del Poder Legislativo, no sólo Cámara de Diputados, sino también senadores y en algunos casos las agendas legislativas de los congresos de los estados. Esto nos permite acercarnos de manera más ágil y que los usuarios puedan encontrar la información mucho antes incluso de necesitarlas. Con eso alcanzamos no sólo a las y los legisladores, sino que entramos en el tema de los secretarios técnicos y entramos también a las necesidades de los centros de información, que son los que se encargan de producir nuevos contenidos para complementar ese proceso posterior a la publicación de la ley. Publicaciones Cámara de Diputados. Otra de las obligaciones que tenemos de gestión y administración de la información y principalmente de la conducta editorial de la Cámara de Diputados es eso que nosotros llamamos memoria legislativa. Ya mencioné uno de los grandes contenidos fundamentales que es el depósito legal. Para nosotros, esencialmente, el punto de la memoria legislativa es algo que tiene que ser gestionado. Desde los procesos de producción electrónica hasta su materialización impresa o no, teníamos que encontrar la manera de hacer un análisis documental que permitiera el acceso y, repito, el punto fundamental, si se hace con recursos públicos, tiene que estar a disposición de la ciudadanía de manera sencilla y ágil. Dividimos cada una de las unidades productoras desde mesa directiva, consejo editorial, centros de estudio, el área en la cual nos toca trabajar y todas las que se sumen. Realmente es muy sencillo hoy en día la producción editorial y nos encontramos que también la memoria legislativa se encuentra hecha por parte de las publicaciones que hace la ciudadanía en razón de las condiciones del poder legislativo, pero también las publicaciones que hacen los legisladores en su trabajo cotidiano. Funciona de la misma manera y nos lleva al mismo metabuscador que es nuestro catálogo, entonces nos permite tener un solo lugar, un solo repositorio que nos permite también la facilidad de preservación de los documentos digitales a largo plazo, que era un punto fundamental que teníamos que resolver. El diálogo es constante desde la Biblioteca Nacional en México y desde la Biblioteca del Congreso ante ese gran universo que conforma el depósito legal. Desde el Consejo Nacional de Archivos también se discute cómo vamos a preservar para las futuras generaciones el patrimonio documental y las obligaciones extra que surgen de garantizar el acceso a la ciudadanía de la información gubernamental también entra en un esquema como este. Lo primero es depositarlo en un mismo lugar y después encontrar las estrategias o las mejores prácticas para que esto pueda seguir manteniendo accesos fundamentales a esta información que tiene un alto valor para la toma de decisiones. Otro de los puntos de diagnóstico fundamental de la Biblioteca era encontrar todas las bases de datos que eran necesarias para nuestros usuarios. Tuvimos que rebuscar en la arquitectura de la información de la Cámara de Diputados y también en la arquitectura de información que nuestros usuarios buscaban alrededor de las redes o de las bases de datos de producción de otras entidades que estaban relacionadas con el Poder Legislativo. Logramos tener una síntesis y nos permite tener a datos abiertos muchas de ellas principalmente las que se realizan con recursos públicos y por otro lado tenemos aquellas que por medio del consorcio CONACYD que es este consorcio que permite a las universidades acceder a las bases de datos desde una vía mucho más económica para las entidades y con el razonamiento o con la razón de garantizar acceso a los investigadores en ese trabajo cotidiano y que tienen apertura desde las instituciones legislativas. En este caso decidimos incorporarlas porque dentro del recinto este intranet permite acceder a los usuarios de mejor manera. por último otros elementos de Parlamento abierto que se tenían que incorporar respondiendo a que el usuario que entra a una biblioteca digital entre en un ambiente de búsqueda tiene que encontrarse con otro tipo de recursos uno de los puntos fundamentales que ha archivado la Cámara de Diputados para poner a disposición son aquellos que tienen que ver con la participación de los legisladores en foros que se incorporan a Cámara de Diputados en ese esquema de Parlamento abierto dos el esquema de trabajo que tienen las comisiones y tres el trabajo en pleno. Un archivo con esta riqueza permite al usuario estar indagando o vinculando información que viene desde la biblioteca o viene desde los archivos o viene desde las bases de datos construidas o procesadas para su servicio y que se vincula con el quehacer o con el decir cotidiano de los legisladores en su proceso legislativo. El siguiente apartado es la sesión en vivo. Encontramos que muchos de los usuarios que iban hacia la biblioteca en su espacio físico a su alrededor siguen o por el canal del Congreso requieren información de la que se está tratando y no necesariamente está disponible a todo momento. Buscamos que este ambiente de búsqueda desde la biblioteca digital como un servicio permita vincular estos esquemas y que permita resolver las necesidades de información. Otro de los puntos que todavía está en proceso pero que buscamos tener son aquellas palabras que nos permitan a través de vinculación específica e información estratégica crear el wiki diccionario y algunos servicios de usuarios. La transmisión es en vivo que son los puntos fundamentales y los servicios de usuario que nos vinculan con la biblioteca con los servicios de biblioteca. Prácticamente son todos los servicios más lo que incorpora con una estrategia de divulgación de la cultura parlamentaria. Es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos